¡Muchas gracias! Queridos compatriotas, señor al... ...de la ciudad de Yurimaguas, señores congresistas de la República, César, señor Presidente del Congreso de la República, compatriota Víctor, señor Presidente de la Región Loreto, Iván Vázquez, señores alcaldes distritales, queridos compatriotas, la verdad, me siento muy contento nuevamente de regresar a Yurimaguas y venir otra vez trotando con los que pueden trotar todavía. Y venir aquí y ahora decirles, en realidad, me hacen mucho homenaje, yo les agradezco, pero todavía no merezco nada de eso. Estoy cumpliendo lo que les ofrecí y en todo caso yo les digo gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder hacer algo. Porque en los momentos más difíciles de la campaña, cuando nadie creía que podíamos llegar al gobierno y que en los medios de comunicación nos decían de todo, cuando vinimos a Yurimaguas, la gente nos estaba esperando desde afuera de la ciudad y hemos venido al trote hasta la plaza Moralillo, ¿no? Moralillo es ahí. Hasta ahí hemos venido al trote y si no hubiera sido por el voto de ustedes, yo no estaría aquí parado. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado. Y esto, yo considero que todavía no lo merezco. Yo aspiro en algún momento en que el señor alcalde ya no me diga huésped ilustre, sino hijo ilustre, que es lo que yo quisiera hacer de la Amazonía. Todo esto es parte del reconocimiento a la Amazonía. La Amazonía, como lo dijo Iván, son dos tercios de la República Peruana. Sin embargo, en representación política no es ni siquiera el 15%. O sea, 66% del territorio nacional solamente tiene 13, 14% de representación política. Por eso es que faltan carreteras, faltan proyectos de saneamiento de agua y desagüe, falta conectividad, faltan puertos. Porque, claro, dentro del Congreso hay mayorías. Y la mayoría no la tiene la selva, la tiene la costa. Solamente Lima tiene 33 congresistas. Toda la Amazonía, junta, San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, no son más de 16 congresistas. Entonces, falta darle más fuerza a nuestra Amazonía porque solamente Loreto, que es la región más grande del país, es una región muy especial porque tiene tres fronteras con países hermanos como es Brasil, Colombia y Ecuador. Por lo tanto, necesitamos darle más impulso. Yurimaguas tiene aproximadamente 70 mil habitantes y era un centro poblado. Se está proyectando al 2016 aproximadamente 75 mil, 76 mil población que van a aumentar y sigue y sigue haciendo como centro poblado. Por eso, yo agradezco el trabajo del presidente regional, agradezco el trabajo del presidente del Congreso y de sus alcaldes de Yurimaguas que han estado ahí batallando y sobre todo de Pampermosa, me parece que no, Pampermosa, esa población combativa que ha logrado hoy día que Yurimaguas tenga un reconocimiento político por parte del Estado y obviamente eso también aumenta el presupuesto que debe tener Yurimaguas. Eso es solamente un reconocimiento al esfuerzo que ustedes vienen haciendo día a día. También es importante poner en valor Yurimaguas porque es justamente el puerto que debe conectarnos la costa del Pacífico con la costa Atlántica y por eso estamos invirtiendo en la carretera que pueda unirnos al puerto de Nueva Reforma que fue uno de los compromisos de campaña que lo hice en la Plaza Moralíos. Además de eso cuando estaba subiendo una compatriota me agarró de los brazos y me dijo comandante me dijo comandante el hospital el hospital justo hablado con Iván para cuando empezamos el hospital primer trimestre del próximo año se empieza la licitación y construcción del hospital Santa Gema de Yurimaguas ya se le ha dado la plata del expediente técnico lo está terminando el gobierno regional y lo iniciamos juntos vamos a trabajar y van juntos para que eso sea una realidad y beneficie a nuestros hijos a nuestras hijas asimismo estamos trabajando lo que es el reconocimiento a nuestros adultos mayores y ya empezamos con pensión 65 ahora señor alcalde Juan Daniel necesitamos aumentar porque sé que todavía hay muchos adultos mayores de 65 años que han aportado con su vida al trabajo y todavía el Estado no les reconoce nosotros vamos a hacer que los reconozcan a ustedes y les vamos a dar su pensión 65 no podemos dejar de llevar un mensaje a los jóvenes muchos de los cuales nos han acompañado en el trote que hemos venido hasta aquí y o sea que todos todos nadie que esté parado aquí puede decir que se ha hecho solo todos en algún momento hemos tocado una puerta todos en algún momento hemos necesitado una ayuda una oportunidad nadie se ha hecho solo todos somos parte de eso y por qué entonces negarle una oportunidad una ayuda sobre todo a esos jóvenes que tienen capacidad que se esfuerzan en el colegio no están yendo a chupar están yendo a estudiar al colegio y no tienen plata para la universidad por qué no darles la oportunidad por eso el programa beca 18 ya empezó en Yurimaguas hay aproximadamente 50 beneficiarios entre estudiantes universitarios licenciados del ejército que están en Senat y en Lima y vamos a ampliar más la cantidad de becas 18 para que aquí como dijo Víctor Isla salgan futuros gobernantes del país por qué no ahora tenemos un presidente del congreso por qué no podemos tener también un presidente de la república pero hay que cultivarlo hay que formarlo tenemos que asegurarnos que sea patriota que sea capaz eso tenemos que asegurarnos que quiera su tierra eso es lo fundamental la tierra nos une a los blancos a los negros a los cholos a los chinos a todos nos une la tierra la tierra tiene el poder mágico de unir al Perú la tierra tiene ese poder que el hombre no puede porque siempre tenemos distintas formas de pensar pero la tierra nos une y eso es lo que necesitamos el amor a la tierra ese es el patriotismo por eso efectivamente Iván cuando he estado con mis soldados siento la emoción porque normalmente los soldados son los más humildes son los descamisados porque el que tiene vara históricamente ha evadido el servicio militar levantar el brazo los licenciados del ejército peruano un aplauso para los licenciados de nuestro ejército esos héroes de la patria a ver levantar brazos los desertores ahí hay uno todavía levanta uno siempre hay siempre hay corchos siempre hay corchos no cambia en fin pero me emociono cuando veo a los soldados porque ellos están allá están en el Putumayo están en el Napo están haciendo patria con propina bueno a ellos les digo el año pasado les hemos aumentado su propina y este año les aumento su rancho para que coman bien para que tengan buen papel y este año estamos trabajando proyectos de saneamiento pistas y veredas y tenemos que trabajar Juan Daniel después de su celular tenemos que trabajar juntos y que las obras se hagan que las obras se hagan obras que se paralizan está mal tenemos que trabajar juntos y tenemos que ser transparentes para que no vaya a ser que contratemos a un zamarro que se tire la plata y eso no podemos permitir la plata no sobra yo no fabrico plata yo no fabrico plata la plata es escasa ustedes saben toquen su billetera la plata es escasa por lo tanto no podemos permitir que los ladrones se roben nuestra plata que va a agua y desagüe tenemos que trabajar juntos tenemos que trabajar juntos y por eso también ahora ahora vamos justamente a insistencia ya de manera terca de de Víctor Isla que desde hace ya un tiempo está presidente dice comandante el proyecto especial Alto Alto Marañón Alto Amazonas Batén del Marañón ya me tiene permanentemente así que así que Víctor vamos a ejecutar ese proyecto especial Alto Amazonas Batén del Marañón para hacer proyectos productivos en estas dos provincias de Loreto que requieren el desarrollo económico tenemos que desarrollar toda la Amazonía no solamente una parte y por eso vamos a trabajar a iniciativa de Víctor Isla vamos a trabajar con Iván con los alcaldes para buscar los mejores proyectos de estas dos provincias a través de un proyecto especial en el cual nosotros mismos vamos a ver los mejores proyectos para el desarrollo así que lo invito a Víctor y Iván a trabajar juntos en este proyecto proyectos de por ejemplo reforestación forestación para desarrollar a nuestras comunidades nativas que también merecen el respeto de todos no solamente los de la ciudad merecen respeto todos merecen respeto empezando por el presidente de la república que es el primer servidor por lo tanto señor alcalde Iván Víctor yo soy el primer soldado que me ponga las órdenes de ustedes para el desarrollo de Loreto para el desarrollo de San Martín César a trabajar juntos a ver esta vez la hacemos a ver si esta vez nos unimos no importa que después vengan las campañas electorales unámonos para desarrollar Loreto unámonos para desarrollar San Martín Amazonas Ucayali madre de Dios unámonos para hacer el puerto la carretera el hospital la escuela la pista la vereda la carretera los programas juntos que estamos trayéndolos Foncodes con sus programas productivos unámonos si quieren eso demostremos que si podemos los peruanos unirnos esa es la tarea que me preocupa permanente y la trabajo es la unión del Perú hace muchos años hace muchos años otros países avanzan y nosotros estamos que nos chocamos entre las piernas estamos que nos peleamos ahí parece que tuviéramos pie plano porque estamos andando con los pies hacia adentro tenemos que caminar derechos hacia un mismo norte que es el desarrollo la oportunidad para nuestros hijos para nuestras hijas cuando yo llegué la primera vez a Yurimaguas la primera vez llegué y les dije eso que el proyecto nacionalista patriótico va a resolver problemas principalmente de nuestros hijos de la gente mayor no esperen que haga grandes cambios porque ya hemos vivido pero lo que si aspiro es que nuestros hijos nuestras hijas no pasen por las que pasamos nosotros nada más que no pasen por las injusticias discriminación olvido abusos que pasamos nosotros que nuestros todo el sacrificio que hemos asumido los golpes que hemos recibido en la vida que sirvan para algo para que ese retoño que hemos producido no pase por eso que crezca nuestra sombra y para eso ayudaremos nosotros nosotros